Un pedazo de queso, un buen pan y una copa de vino son seguramente el mariaje más antiguo y conocido de la historia de la humanidad. Definitivamente, porque el vino y el queso han formado desde siempre una pareja ideal. Los quesos y los vinos comparten muchas características similares. Ambos son fermentados para obtener un producto muy distinto y mucho más complejo que la materia prima que les dio origen. También los dos maduran hasta alcanzar un punto de perfección, pero si bien existen grandes similitudes entre quesos y vinos, el combinarlos no resulta una tarea simple. A veces, un queso de sabor intenso puede empobrecer un vino tinto muy fino, que es inadecuado para esa combinación. Existe cierta tendencia a pensar que los quesos y los vinos tintos son los compañeros naturales, pero la verdad es que la mayoría de los quesos quedan mejor con vino blanco, especialmente con los vinos dulces. Bueno Belén, te dejé 5 minutos y acá la picada evidentemente estaba muy rica. Yo te dije que me gustaban las picadas. Hablando de tal queso, los embutidos. Bueno, nada, es, qué sé yo, tuve que hacer el esfuerzo. Igual ayudaron los chicos de cámara, vos no digas nada. Te creo, absolutamente. Sí, vos no digas nada, pero ayudaron. Bien. Belén, pero aparte te mantenés en forma, tenés alguna dieta especial, ¿cómo sos con la comida? No, soy un desastre. El ejemplo a no seguir, como muy mal, de hecho hace dos años que vengo luchando con el colesterol alto, alto, muy alto, sí, lo cual nos sorprendió a todos porque uno, qué sé yo, pensaba que flaquita no ibas a tener colesterol, pero bueno, y como mal, como me encantan las picadas, me encanta el sanguchito, la hamburguesa, la pizza, puedo vivir a papas fritas, chisitos, palitos, una nena, chocolatadita, alfajor, bueno, así que tuve que madurar y aprender un poco a comer, pero no me cuido. Sos una persona, evidentemente, que te gusta tener amigas, compartir momentos, sos divertida. Sí, intento, los que me deben conocer y timida saben que no, no, tengo mis días, pero sí, me trato de tener muchos amigos, tengo muchos amigos varones, soy re varonera, fui desde chica y creo que ahí está el secreto en pasarla un poco también bien, está bueno el grupo, nuestro grupo es grande, es mixto, venimos desde la secundaria, después tengo el otro grupo de las chicas, que bueno, que ahí ya empezaron a ser mamás algunas, entonces estamos compartiendo las amistades de otros lugares que están súper lindos y especiales y bueno, desde mis papás siempre fueron también a tener muchos amigos y de juntarse y de festejar la amistad, así que eso trato de hacer. ¿Y sos fanática con el tema de la ropa, de la vestimenta, cuando tenés que comprar algo, de estar horas eligiendo, o sos más práctica, te gustó, lo comprás? Sí, ahora soy más así, porque con el tema del trabajo, que lo que uno antes disfrutaba, que es el ritual de ir, de probarte ropa y de comprarte, ya pasa a ser parte de tu día a día laboral, pierde como la gracia, entonces todos los días yo me pongo ropa que no es mía, que la tengo que devolver impecable, intacta, y me pruebo ropa y me saco y me pruebo otra y devuelvo y voy, todos los días tengo contacto con eso del local de ropa y probarme y llevarme a mi casa, usarla y devolverla. Entonces cuando es comprarme algo para mí, ni me lo pruebo, voy, lo saco, le digo, ¿puedo cambiarlo cualquier cosita? Sí, no hay problema, Belén, se va, es como que no, 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 ya lo mismo la peluquería, ponele, antes me encantaba, ahora, no sé, si no es para algo, cuando ya es parte del trabajo, creo que le perdí el gustito de lo que sea en la vida cotidiana, digamos. ¿Construís un personaje para estar delante de la televisión o sos prácticamente la misma? No sé, decímelo vos. Creo que sos un poco la misma. Un poco la misma, creo que sí, porque en realidad nunca me planteé ser un personaje para delante de una cámara, seguramente que sea mucho, menos, digo, chispita en mi casa, por ahí estoy más tranquila, o alguna cara de poca amiga en algún momento. ¿Qué te molesta? No me molesta, voy, van a decir, voy a decir algo y después en casa van a estar. No, pero lo tenés que decir. ¿Qué visís? No soy, bueno, no sé qué me molesta, a veces me molestan muchas cosas que no tienen nada que ver, pero. Te ponen de mal humor. Soy geminiana y dentro de las características de Géminis está eso de que podés ser la más simpática y de golpe, entendés, el otro gemelo, entonces a veces creo que puedo ser muy fresca, espontánea, respetuosa. ¿Te condiciona la televisión en algún aspecto de tu vida? Me ha pasado, amo trabajar en la tele, realmente me gusta mucho y lo encuentro sumamente divertido, que como en algún momento hice radio, pero la tele tiene esto de que te conocen en la calle, que eso yo lo encuentro muy divertido. Y me pasó, por ejemplo, en un taxi, que por ahí ando mucho en taxi, que me subí y tendría una cara mala, me dolía la cabeza, algo me pasaba que iba muda, así, y el taxista me dice, ah, pero al final no sos nada simpática, como que mirá esa cara, le dije, disculpe señor, me duele la cabeza, le digo, no, bueno, pero sos re falsa, que no sé qué, y ahí dije, uy, o sea, no está bueno que, qué sé yo, pero bueno, me dolía la cabeza, así que como que, oh, cuando alguna salí a algún supermercado y que quiero ir con el rodete acá, sin pintar, me dio jotas, y bueno, y no, por ahí tenés que tener ciertos cuidados, no tienen por qué ver mis ojeras. ¿Qué hacés un sábado a la noche? Sí, me cuido. No hago mucho, si puedo, si hago algo es con, de estar tranquilo, voy a visitar a alguien, o vine a una casa a visitarme, me encantan los juegos de mesa. No sos tanto de ir al boliche, de bailar. En esa época sí, mucho, y cuando voy la paso re bien, pero por ahí también el grupo, lo que te decía, está con las chicas, con sus bebés, y es como que no estamos tan en esa, cuando voy me re divierto, me encanta salir, la paso re bien. ¿Qué persona te, porque independientemente de lo que estás haciendo ahora, tuviste la oportunidad de entrevistar a muchas personalidades reconocidas del país y del mundo, ¿cuál de esos personajes te puso más nerviosa, así te condicionó y dices, guau, esto va a estar complicado? Andrés Calamaro, creo que fue uno. Además con Andrés, ay, con Andrés, el íntimo. Claro, lo viste. Me gustaba mucho de chica, o sea, de secundaria, pero me gustaba mucho, entonces era como que no quería entrevistarlo y que sea un antipático maleducado y que se me venga abajo, todo eso que durante años manifesté mi adoración hacia Andrés Calamaro. Y de hecho fue una re linda nota, sí, tuve una previa, sí, me invitó, o sea, fuimos a merendamos antes de la nota, los dos solos, pudimos charlar, entrar en confianza. Estaba condicionada por esto que a mí me había pasado antes, por el hecho de seguirlo antes. Y después, lo mismo con Petinato, cuando me tocó trabajar con él, entrevistarlo, o Jorge Real. Claro. Era como que, bueno, son personajes que vos los ves y decís, mamita querida. Y bueno, y al todo trato de seguirles la onda que tengan, o sea, ponerme un poco a su altura, salvando las distancias, que no estoy a la altura ni de Petin ni de Real, pero con Petinato fue la nota más absurda y bizarra que hice en mi vida, y bueno, le seguí la corriente, con Real bien, bueno, Montaner hace poquito cuando vino para el voto Cataratas fue una linda oportunidad también de, y bueno, incondicionada, pero más por mí, por mis miedos, o a qué pregunta, que no le resulte pago, a si está bien, está mal, pero ellos bien, por suerte. Y este formato de programa que están presentando ahora, ¿es un lugar donde te sentís cómoda? Porque no solamente sos vos, hay mucha gente que está trabajando en la producción, en la conducción, acompañándote, como para que la gente también interprete que la televisión implica un trabajo en equipo, ¿no? Mucho, sí, nosotros los que estamos delante de cámara, bueno, tenemos el reconocimiento inmediato por salir adelante de cámara, pero hay mucha gente detrás. En revista, que es uno de mis programas, que bueno, que es el que más tiempo me demanda, estoy chocha, la verdad que este es un equipo que se ha armado, que cada uno es necesario porque aporta lo suyo y es importantísimo que esté y que forme parte del grupo, todos nos entendemos, nos respetamos. ¿Y qué día y horarios van? Va de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 y media del mediodía, por Canal 12, por supuesto. Y bueno, es, imagínate, todos los días, en vivo, dos horas y media, es como que es un trabajo, y bueno, el equipo de producción, los técnicos, o sea, en ese tipo de programas la gente que está detrás de cámara y en el control a veces es más importante que uno porque la música, las tomas que te hagan, los movimientos, digo, depende mucho de lo que estás comunicando. ¿Sos una hija mimada? Soy, no, mis padres, no, sí, 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 por ser la mayor. Flor, así que, sí. ¿Cuántos hermanos tenés? Una, Flor, que es más chica. Ajá. Así que, sí, las dos, las dos fuimos bien mimadas, sí, y nos siguen mimando, malcriando un poco. ¿Tu mamá ni orgullosa de la nena que sale en la tele? Sí, ya dije, mamá es cholula, es sin, me ha tocado. Y es de criticarte, corregirte, mirá, no me gustó lo que hiciste hoy. No, más que en lo que hago, me ve mucho, que el maquillaje, que el pelo, que la ropa, que abrigate, que ponete linda, en eso sí está. Pero es la primera que después me aplaude. Y mi papá, mi papá, no vive acá, vive en otras, en Salta, y antes en Corrientes. Entonces, mi mayor crecimiento a nivel mediático no lo vivió, entonces de golpe venía a visitarme, veníamos, vamos a comer, y el mozo, Belén, el autógrafo, qué sé yo, y mi papá como que no entiende nada, viste, así, y le gusta, y sí, está re orgulloso. Se siente orgullosa, claro. Bueno, Belén, la verdad que este tiempo de televisión, viste, que pasa volando. Y la tele es tirana. Justo en el momento tan agradable que estábamos compartiendo de esta charla, estamos llegando al final, y queríamos entregarte un presente de Cardón, que tiene vestimentas realmente muy lindas, un obsequio para vos, por haber participado del asadito. Un placer, ¿eh? Gracias por haberme invitado, lo veo siempre. Y seguramente tenés a mucha gente que agradecer, ¿no? Sí, siempre. Por suerte siempre hay gente que agradecer, y está bueno que uno lo diga. Así que gracias por darme la oportunidad. Que siempre primero la familia, ¿no? Mis papás, mi papá y mi mamá, que siempre, mis amigos que también siempre están ahí aplaudiéndome y tirándome las mejores ondas, que es importantísimo sentir que te acompañan. Así que gracias a mis amigos también, a todo mi grupo. A, por supuesto, a la gente de Canal 12, a, bueno, a Raúl, que está ahí en la presidencia, que me considera mucho, cada vez que le hablo, le tengo llegada, así que yo eso lo valoro muchísimo. Canal 12 me siento, tengo puesta la camiseta del canal, y creo que eso es súper necesario para poder llevar adelante día a día. Y en el IPLIC también que estoy ahí todos los días con el Bingo Móvil, la TV te llama, programas que amo también y que me dan una llegada. ¿Cuál es tu número de la suerte? ¿Tenés un número de la suerte? El 6 me gusta, y el 8 llega a salir ahora y te digo, pero no juego tanto, al estar no juego. Pero bueno, así que al IPLIC también, a Juan, que me ha ayudado siempre. Bueno, a todos. La verdad que soy agradecida, por suerte. Bueno, estamos muy agradecidos nosotros por haber participado de este asadito, por permitirnos conocerte, por la persona que sos, porque tenés un humor increíble, nos divertimos muchísimo. Detrás de esta grabación hay mucho para contar, y realmente lo pasamos muy bien. No, en algún momento tal vez lo haremos. Te deseamos mucho éxito, que sigas con este humor, y que sigas para adelante, y estamos seguros que vas a llegar muy, pero muy lejos. Muchas gracias, en serio, de corazón. Gracias y muchos éxitos por muchos asaditos más. Por supuesto. Muy bien. Estuvo con nosotros en el asadito Belén Hernández. Nosotros nos encontramos dentro de siete días, por la pantalla de Canal 12. La Paz. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!